Bienvenidas y bienvenidos al último y ¿Qué pasó ahora? El programa que hizo durante este año una curaduría exhaustiva de las noticias de cada semana para dárselas a usted masticaditas, bien resumiditas y con algunas preguntas. Ay, la nostalgia de despedirse, de saber que el año realmente ya se acabó, por lo menos para este hermoso segmento al que le cogimos tanto cariño. El reproselitismo es muy duro, desgasta mucho la voz. ¡Primi votantes! Pero también votantes que han visto cómo les perfilan esta ciudad a punta de renders. Voten por mí y construyo una piscina en el canal. Contratos de nómina termo y no indefinido para todo el mundo. ¡Primi votantes! Pero también votantes que van por segunda vez a una elección a la alcaldía que vieron, yo qué sé, a Miguel Uribe Turbay ser candidato. ¿O no se acuerdan? Mi gente bogotana que todo lo aguanta, que máscaras, que drones, que English for the poor, que reconocimiento facial, sean bienvenidos y bienvenidas a esta hijuep... ...carnicería electoral. ¿Qué año tan loco, de verdad? Vimos, por ejemplo, a Laura Sarabia irse del gobierno de Petro. Momento, momento, atención. Nos llega una información de último minuto proveniente de la Laura que está en el futuro. Laura, adelante. Así es, Laura. El viernes 2 de junio, a eso del mediodía, el presidente Gustavo Petro pronunció un discurso en el marco de la ceremonia de ascenso de oficiales del Ejército. Entre sus declaraciones, el presidente anunció que Laura Sarabia, jefa de gabinete, y Armando Benedetti, embajador en Venezuela, se retiran del gobierno. Veamos. Mi funcionaria querida y estimada y el embajador de Venezuela se retiran del gobierno para que desde el poder que implica esos cargos, no se pueda tener ni siquiera la desconfianza de que se va a alterar los procesos de investigación. Y la vimos volver. Mi tocaya, Laura Sarabia, está de vuelta. Así es, ha vuelto como si nada hubiera pasado. He vuelto. ¿Pero usted se sorprende? ¿Te sorprende, Verne? No. Mejor dicho, Laura sí está, Laura no se fue, Laura no se escapó de nuestras vidas. Hubo noticias increíbles, felices, que dejaron a todo el país boquiabierto, como los niños que se perdieron en la selva y aparecieron. ¿Te acuerdan de ese momento? Los menores indígenas rescatados es sin duda la mejor noticia que hemos tenido los colombianos en muchísimo tiempo. Y es sin duda una hazaña su supervivencia y también la labor conjunta que hicieron las Fuerzas Armadas, probablemente las que mejor se manejan en una selva en el mundo, con la Guardia Indígena que la conocen de manera íntima. Usamos memes, un resto de memes. Casi que informamos a través de memes como cuando se hundió en junio el proyecto de ley que buscaba regular el cannabis de uso adulto. Se hundió en el Congreso el proyecto de ley que buscaba legalizar el mercado de cannabis de uso adulto en Colombia, proyecto que se volvió a caer esta semana, en diciembre, seis meses después. Los partidos de oposición celebraron. Ay, el Congreso de Colombia. También vimos noticias que eran presentadas, bueno, de una forma llamémosle pintoresca, como más o menos al revés, como la de los acuerdos del Grupo Aval con la justicia gringa. Recordemos, el Grupo Aval del que es dueño Luis Carlos Sarmiento Angulo. Te voy a demostrar cómo es que se maneja el sistema financiero. Aceptó ante las autoridades de Estados Unidos su responsabilidad por los sobornos que pagó con Odebrecht a funcionarios colombianos para la adjudicación del contrato de la Ruta del Sol. Nos lo tuvo que decir la institucionalidad gringa, o sea, ¿qué es eso? Hay responsabilidad institucional porque hubo prácticas corruptas y con la plata que acordaron pagar, es decir, 80 millones de dólares. Si uno llega a un acuerdo, pues, se cierran los procesos. Y pues sí, también entendimos que para hacer resúmenes así, toca a veces pensar con detenimiento qué no es noticia y qué sí es, como esta última del año. Donde no es noticia el crédito hipotecario que pidió Francia Márquez al Fondo Nacional de la Ahorra. Donde tampoco es noticia que la criminalidad citadina y los jíbaros se van a tomar a Colombia por cuenta del decreto de Gustavo Petro que derogó un decreto inconstitucional de Iván Duque. Algunos medios reaccionaron así. Profesor Cocún, sin saber exactamente a qué se enfrentan, diría usted que es momento de estrellarse las cabezas unos contra otros y sacarse los sesos? ¿Quiere alguien, por favor, pensar en los niños? Y pues no, es muy irresponsable sembrar pánico donde no hay razón para hacerlo. Mal ahí. A lo que sí queremos referirnos brevemente y es de verdad lamentable cerrar el año y este espacio con una noticia así, pero la Corte Constitucional decretó el estado de cosas inconstitucional por el asesinato de líderes y lideresas sociales en Colombia. Un tema aberrante que desgraciadamente se volvió paisaje cuando es una tragedia humana contra quienes defienden las formas más directas y participativas de la democracia. No hay, dice la Corte, una equivalencia entre la violación a los derechos y los planes de este gobierno y los anteriores para proteger a los líderes sociales de Colombia. Y esto se debe a la ausencia de un plan articulado en un instrumento claro y preciso para evitar que esto suceda. Esto es una deuda trágica que viene desde gobiernos pasados y al que hay que hacerle un seguimiento para que no siga siendo ese paisaje deleznable en el que se convirtió. Vamos tarde. El llamado es para actuar ya. Y ahora unos planes culturales para que no se quede en la casa sin hacer nada. Iniciamos con el ciclo pop que prepara la Cinemateca de Bogotá para recordar esas películas inolvidables de Disney en su aniversario número 100. Por eso, hasta el 23 de diciembre podrán disfrutar clásicos como La Espada en la Piedra, El Libro de la Selva, Toy Story y muchas más películas en pantalla gigante. La programación completa la podrán encontrar en www.cinematecadebogotá.gov.co Y para los amantes de la música de diciembre, en esta Navidad podrán escuchar clásicos como El Tamborilero, Campana sobre Campana o Farolito en los conciertos que presentará la Filarmónica de Bogotá en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo bajo la dirección de Rubián Zuluaga. Seguramente les encantará porque también participan los coros más destacados de la ciudad en seis conciertos. La programación la pueden consultar en la página del teatro. No quiero irme sin agradecer a todos, a todas, al jefecito al que logramos sacarle unas palabras. ¡Fuera de mi oficina! Mentiras. Pero sí a un equipo grande, grandísimo de personas maravillosas que le pusieron el pecho y el sentido del humor a lograr hacer este producto semana a semana. Abrazos gigantes a todos y todas. Y muchas gracias a ustedes por vernos y apoyarnos. ¿Qué irá a pasar la semana que viene? No lo sabemos, pero sí les deseamos unas felices fiestas. ¡Chau! Gracias por los jajás y por todo en que va a camellar el otro año.